Bueno, hoy vamos a ver este es el puzzle que se llama Rubik Enigma, pues parece aquí como una galleta, veis esto tiene aquí una presa para que no se muevan y no se deshagan una vez que lo tenemos hecho, veis en que consiste el puzzle, el puzzle consiste en dos ruedas, la rueda de arriba y la rueda de abajo, veis que va deshaciendo el puzzle entonces según como lo movamos, pues tenemos unos u otros, veis tiene unos mecanismos por el centro que lo van girando por el otro lado, por el otro lado está como debe de ser la solución, pero nada más, esto gira en una dirección, gira en la otra y esto aquí como se deforma tiene unos cuantos anillos, unos círculos por fuera y unos anillos dentro, la parte de fuera y la parte de dentro no es muy complicado, porque lo único que hay que hacer es ir girándolo hasta que los engranajes han conseguido todos el mismo paso y uno va girando entonces lo vamos a desarmar y vamos a ver como lo podemos solucionar bueno, la estrategia para solucionar este puzzle consiste, una vez que lo empezamos a manejar nos damos cuenta que la parte de abajo deja fija las tres, las dos, los tres de círculo de centro que son los primeros que vamos a hacer, gira todos los de atrás entonces lo que vamos a intentar va a ser, vamos a ver el círculo central, a casar el círculo central con el círculo siguiente, vale, ya lo tenemos y cuando ya tenemos esos dos, vamos a mover los dos, vamos por el centro vamos a mover los dos juntos, dándole a la parte de abajo, veis, para veis, no nos preocupamos de la parte de fuera veis, ahora el círculo interior, el anillo exterior y justamente la plataforma de aquí están resueltos ¿qué me falta ahora? la parte de aquí entonces, con esto, veis, vamos girando ahora está con esto y esto está mal hecho pero vamos a ir girando hasta que se posicionen cuatro de estos que se quedan fijos cuatro círculos de arriba para eso, veis, la parte central sigue y vamos a dar otra vuelta ¿por qué hago la parte de entrar junta? para comprobar que está todo bien y no se va de madre, veis y aquí al moverlo, me vuelvo de abajo y sujeto el de arriba y doy una vuelta, no se ha formado nada voy girando otra vuelta ¿veis? veis que a veces se me va un poco de madre ahí lo pongo bien, ¿lo veis? ahí, no se ha formado nada, ¿lo veis, no? entonces sujeto con un dedo y voy dándole a la parte de abajo otra vuelta, otra vez a girar el verde, el azul y el amarillo ¿veis? ahí se me va un poco no quiero que se me vaya con el círculo central ¿lo veis? todavía no tenemos nada arriba entonces soltamos otra voltecilla nada es que se nos va, ¿no? ahora está bien, nada otra voltecilla y nada ¿veis? podemos estar así un buen rato otra voltecilla nada, tampoco ahora uy ¿veis? nada otra vuelta nada otra vuelta lo voy a poner bien para que lo veáis veis que aquí se va un pelo el de arriba entonces tiene que estar correcto para ver que no es nada ahí ¿vale? bueno, no tiene mayor misterio esto, ¿eh? otra otra es que se nos va yendo esto es que se va por mucho ¡ay, ay, 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 nada! ahora, nada dentro de un par ¿vale? nada 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 que no es muy divertido no es nada divertido a ver ahora si ya lo tenemos uy se pasó nada no lo tenemos otra vuelta vamos a ver otra vuelta bueno ahí bueno otra vuelta vamos a ver que casa perfectamente uy uy casi a ver si ya lo tenemos otra vuelta ahí ya lo tenemos uy ¿veis? ya lo tenemos ahí está bueno esto ha habido suerte que nos ha coincidido la cuestión es que una vez de darle todo el rato abajo que hemos tenido suerte ya lo hemos acabado pero lo más normal es que nos quede algo así lo más normal es que nos quede algo así ¿vale? entonces ¿veis? solo giraríamos ahora hasta encontrar sujetamos el círculo de abajo y solo movemos el de arriba solo giraríamos estas cuatro se quedan fijas y solo giraríamos estas circunferencias de aquí y la parte de aquí central hasta que casaran ¿vale? aquí ha coincidido que ha casado bueno pues pues ya lo tenemos ¿vale? pero ¿veis? una vez que está fijo la parte de abajo por eso hay que empezar a ver allí nos fija cuatro y solo nos mueve la parte de arriba solo nos mueve un, dos, tres, cuatro circulillos y la parte central entonces solo tendremos que ir girando la parte central hasta ajustar ¿veis? hemos dado una vuelta porque el verde ya está otra vez girado verde y el amarillo está otra vez girado y estos cuatro se han movido y dando vueltas dando vueltas fijando la parte de abajo con cuidado ajustando cada vez que no se nos mueva para conseguirlo y esto es el rubi y enigma la verdad es que no es muy divertido la mano casi que se queda un poco un poco entumecida y este es el tema la verdad porque me lo compré para la colección pero ahora me me arrepiento bastante meto la presa otra vez para que no se deshaga pero no tiene ningún misterio espero que que os haya gustado gracias gracias